Efectivamente, colega, muchas gracias por el pase. La Municipalidad Provincial de Trujillo a partir de hoy pone mano dura contra aquellas personas irresponsables que a plena luz del día y a vista paciencia de transportistas y transeúntes contaminan las principales avenidas de nuestra ciudad. Se trata de la modificación de la ordenanza de SEGAD, quien dispone una sanción inmediata. Nos encontramos con la regidora y teniente alcalde de Trujillo, la señora Gloria Montenegro Figueroa, que nos explicará detalles al respecto. Basta allá de contaminación, señora Gloria Montenegro. No solamente de contaminación, hemos pasado un feriado donde tenemos tanto visitante en nuestra ciudad y tengan que ver todo esto, esta es una pista nueva y aquí hay que cuidarla. Acá un llamado a todos los vecinos para que llamen inmediatamente al SEGAD, a Seguridad Ciudadana o a cualquier número de la Municipalidad y nosotros enviamos inmediatamente al inspector. Pero ahora la fuerza que va a tener el efecto sancionador del SEGAD va a ser inmediato. Ya no van a haber oportunidades para evadir la ley. Creo que hemos tratado de confiar, hemos tratado de ayudar, de educar, pero si no responden a la misma altura, el triciclo que se aparece por acá va a ser llevado al depósito. Igual los bolquetes, igual las camionetas. Así es que por favor cuidemos nuestra ciudad y a toda la población, no dejen que le echen basura al frente de su casa. Llamen inmediatamente a la Municipalidad. Y sobre todo que se gasta demasiado dinero limpiando las calles. Aparte que esto se limpia, esta obra costó dinero de todos los trujillanos, pero ahorita tenemos que pagar cargadores frontales, tenemos que pagar bolquete, tenemos que pagar choferes. ¿Para qué? ¿Para que mañana nuevamente lo encontremos así? Ya no. Yo creo que es suficiente. Bien, también informamos que las personas que descubran aquellas recicladores bolquetes arrojando desperdicios o basura en plena vía pública se comunican a los teléfonos del SEGAT o de Seguridad Ciudadana para que se tomen las acciones correspondientes a fin de que se ponga coto a esta contaminación. Pues no solo el antenor o rego donde nos ubicamos ahorita, está la avenida Fátima, está la avenida Ricardo Palma, en mediaciones del mercado, la Hermelinda y sin duda que esto da una mala imagen a nuestra ciudad. Con las imágenes de Jorge Sánchez, informó Jorge Clavijo. Para Uso de Noticias, información a tu alcance. Adelante, colegas, en Estudios.